Jajajaja ¿Qué tal en el brazo? El caracho... Si a Marquine lo robaron el mismo día de María No, no, María Me acuerdo que es lo último con lo que juego, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, no Pero más suave Están desatados los manes No 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 Ya más de uno compró perro, mijo Unos Doberman Unos Doberman Papi Un Doberman o esconde le caiga encima, papi No, no, papi No, no, papi No, no, papi No, papi Suerte No, papi ¿Dónde se va a bajar? ¿Dónde se va a bajar? Ay, mi amor, eh... No, papi No, papi ¿Dónde se va a bajar? ¿Dónde se va a bajar? No, papi 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 Se están cayendo No, papi No, papi No, papi No, papi No, papi No, papi Pero, pero, ¿quién lo hizo? Se cayeron encima No, papi No, papi No, papi Espérate, espérate ¿Vos qué crees que yo qué? Espérate ¿Dónde está? No, voy por él, voy por él Voy por él, voy por él No, yo voy a los rescatos Pero es que este... Tení que esperarte Yo no me he ido a matar por usted tampoco, mijo Por braga Dime que yo me maté por usted, mijo Dime que yo me maté por usted, mijo ¿Cuál? Usted me mató por me, oigan, a este ¿Por qué no? Bueno Se habían varios, ¿no? Sí, habían varios No Bueno No les voy a caer allá Seguen granja Seguen granja No ¿Qué pasa? Sí, sí No tenéis nada más señal Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí ¿Lleno de qué? ¿El muerto o de? De marihuana Apenas con un chalet ¿Ve? ¿Aquí está el muerto o de allá? Arriba el maletín ¿Qué es el maletín? No, tan salada yo sí Y que quedan camisas tan horribles Del River ¿Qué es el maletín? ¿Ustedes en la edición no las han visto? Y no en la edición es muy horrible ¿Qué es el maletín? Bueno, solo del River pues Qué asco ¿Ahí? ¿Mauri? ¿Ahí? Sí, Mauri, que no le vas a dar nada No le vas a traer ninguna camiseta Uy, que la nalga cruzada ¿Quién tiene la nalga cruzada? Que la nalga cruzada Que yo más le gusta el que tiene la nalga cruzada Yo no sé cuál es eso Venga, venga, ¿cómo así? ¿Yo por qué no tengo munición? Vea, vea, nos van a francotirar Que ni me vaya a traer una del boca Que le traiga una del boca Ah, ¿la boca mía? Que la boca de Brian la haye Vámonos, no, vámonos, no Que Brian, que le dé un beso con la boca Decirle que el Real Madrid ya no pasa nada Ahora sí El Real Madrid ya no pasa de los cuartos Ay, Brian, cállate, que no estamos hablando de eso Brian, ¿viste que pasó una cubaja? Esteban Ya, la verdad, ya no Mauricio Ya no pasa Ay, qué tonta Se nos tiraron, nos tiraron encima Uy, me cayeron Uy, Luka, ¿quién cascaron ya? Papi, pero... ¿Pero pedí así? Papi, no me dieron ni respirar Ni que me rescate le doy un beso, pues Tabo, tirame mejor Ya me morí, pero bueno Recólleme, me tiras Me tiras Sí, sí, pero tirame Asqueroso Pero ya te me curo Bueno Yo tenía cositas Yo tenía varias cositas Tenía como ocho placas Tres adrenalinas Seis de... Seis cafés Ay, no tengo alas No tengo alas No tengo alas No, porque Brian ya murió Brian ya murió Entonces de estar lejos Ah, no te digo tampoco Es que Brian no duran ni dos Tres minutos en la partida Brian en el tiempo en general dice 10 segundos con punto nueve ¿Quién están disparando por allá? Si yo cuando jugaba con el Play 4 Warzone Que no podía jugar eso bien me mataban tan rápido Warzone Aspero Y me vean como después el tiro, o sea Yo murie dos partiditas y las aguaste bien, pero maté como un cojo El guardia en el aspro Cuando trincheamos en una casa, grandísimo La segunda entrada la espigamos No, los dos perros me caí en dos veces Claro, la tenemos un poco en el aspro trincheado No, la vuelta llena No, el guardia en el aspro para que no Si, si ¿Alguien murió otra vez? Si Dale, no te levanta por caer ¿Se ve? Ahí está por caer No, yo caí yo, se va a caer ¿Para ella no otra vez murió? Si, hay un grupo ahí, se va Una granja No, entonces espérese No, espérese, yo hago unas cosas por acá Vamos a ir así a No, ahora ella es una loca, parce Si Busca, espérese por ahí, hay gente, ¿oyó? No, y aquí no hay nada No tengo balas Tampoco No, no hay nada No tengo balas ¿Qué pasa o no? No tengo balas No, espérese, ya conseguí un hito Ya conseguí un hito Busca, ya llegó ahí Busca hasta el león está abajo No, no tengo balas Busca anda buscando balas también En este equipo no para nada Wey, Mauricio anda Andame dejando parado, wey Brian, voy por usted, ya se va a morir Brian ¿Se tira un pedo? Me falta medio tiempo Uy, no, asqueroso Esqueroso Esqueroso Ay, me echó en la bonita, wey Ah, si, Brian está en la red, eh Uy, ya recién ahora levanté y te había abierto la boca al lado de uno Uy, no, esto es pasado O sea, cayó el helicottero ahí, oyó O sea, cayó un helicottero por ahí Bueno, y qué hago, Brian, si ya me toca rescatarlo, ¿cierto? Si Ya me tiraron los zombies Me toca Me toca abrir Me toca abrirme No, no hay nada, no hay nada Oye, también anda sin nada No hay nada No hay nada No te me ha bajado la cabeza, ahí se vas Abre el perro La noche, la noche La noche, fue La canción es Mela, papi Ya me voy a meter por el túnel, papi Ya, ¿dónde están los cuatro marcas? Brian, ¿dónde están los cuatro marcas que te mataron, eh? Yo no sé No sé qué pasa Pero ya no te les volvieron a matar Es que cuatro manes Ay, por acá hay caja, bro Es que cuatro manes, yo no veo ni uno Pero ya tengo miedo, ¿eh? No, pues No sé qué pasa ¡Ey Jefaiş no hay nada! No sé qué pasa Pana no hay nada aquí Vaya helicóptero, el Jefa HUEPUCHE DERICOTTERO, LO VAS A TUMBAR! EN SERIO LO VAS A TUMBAR! YO TAMBIEN YA ME FUE ARMADO TAMBIEN YO TAMBIEN TENGO DE ESO A MI QUE ME RESPETEN AH! ME FUE PONDENO HERO Mierda A MIERDA A MIERDA A MIERDA A MIERDA A MIERDA ¿D ear ja gente? Usen Fbuild ayud! Ud core De aquí por dos Se cagué cis por aquí uno, por ahí uno más detrás detrás de quién? por ahí viene por ahí viene no tengo bola eso era un reflejo ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? ¿no lo ves? viene saliendo de la zona yo no se oye ¿lo mataron o qué? no peleee ¿otra de broña? me van a quitar las cajas usados, déjame en mi caja perro ¿te acordás broña? eso ¿quién curaría? viene un man, viene un man, viene un man de frente ese, ese si no me mataron nada no me mataron nada no me mataron nada no me mataron nada uy se pasó listo listo nosotros estamos muy agresivos con grandes bombas y tal esto fue un espectáculo ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? pero es el menado, ustedes ya no son perros yo estoy desarmado ¿qué? ¿qué es lo que si? ¿qué? ¿qué? hay un mago inσιón haz un mago river a ways pero eso es del peligro hay un mago verde ¿qué? Yo me subo muchacho, yo ya subo Entonces con Brian es como jugar a los juegos de la muerte, persi Los juegos de la hambre, usted sabe que vas con el muerto ahí Tengo que cargarlo ya Me gustó, ¿tiene win magia? ¿O qué? A ver la final hoy ¿Win qué? ¿Usted tiene...? Eso no es nada, por el spin, eso es ligar tabaco Yo caso me veo eso, yo caso me veo eso por internet, sobre... Mientras hacer un gol, ya le empato al otro equipo ¿Para qué? ¿Cómo que ni me veo eso? Yo me lo celebro, ¿no? La peli, escucha el gol, y sale una perra Yo creo que lo dan por un win-win solo No, es el del América, lo dan... El del América lo dan a dar es por los canales de... El spin, claro Claro, los libertadores No, no son el de aquí No, pero eso lo señaló por win Oye, un man, un man para acá Yo lo p... Yo lo voy ¿Para qué pasa? El desayunamiento es el mecanismo ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? El desayunamiento es el de aquí ¿No? El desayunamiento es el de aquí ¿No? ¿Otro? ¿Otro? lanza cohetes también, yo estaba que acababa con el perro helicóptero posiblemente sí, sí yo ya vi, yo ya subí ¡vea, vea gente, gente! ¿a qué lado? aquí fue donde voy, ahí es donde señalé yo ya creo que soy muerto ya, ya no avanzo, vea madre, hijo, está horrible eso allá, ¿no? está horrible, madre ninguno tenía franco, ¿no? sí, yo ya estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso estoy en eso, ajá si quiero... no, parcero la rica va a acabar uy, ve, corro corro un metro, se atrasa a medio no, se están allá abajo se están allá abajo, güey ajá ajá, ajá sí, ya, ya asqueroso esto no estamos subiendo, estamos subiendo hay una acá, aquí, ahí ah, aparte no, no ah, ya que ella baila que la coja ahí, le caemos ahí encima esta gente saco la torreta, saco mi torreta hago lo que le dé la gana sí me gustó, voy por la caja, ven no, le tiró la tapa, le tiró la tapa le tiró la tapa a la caja no, pero le tiró la tapa, le tiró la tapa a la caja no, pero le tiró, ah, sí, sí, sí ¿para qué lado están, Mario, por el camión? o para la casa no, yo ya no los veo como Rosalía, papi ah, como dicen como altura, Mori yo no los veo, Mori Sebas ¿qué pasó? estamos en altura y estamos con Mori se arrasó ¿qué pasó, Gazo? no lo ves, están en la caja, están en la caja salió una rata en la caja ¿cuál de las dos? de la del fondo, no, esta no la nueva, allá va, allá va está en la roca ahí ya viene se lo pegué ya lo vi, ya lo vi uy, se lo pegué uy, uy, uy me pegaron con algo, eh ahora hay uno que tiene esa pistola que tira corriente ay, parce, en la juego es que es así ay, me la vi, me la pegó, me la vi a pegarme ese p***o perro está el fondo, está el fondo espéalo, espéalo, espéalo ¿dónde? yo no sé dónde está, pero está el fondo, al fondo, al fondo no, no wow, está bien, está bien me bajaron, háganle que están tocados háganle que están tocados los dos los llegaron tocados, pero ¡Aaah! ¡Hori, le faltaba uno, eso! ¡Está in tocado, ya se me... ¡Sí, ya!